... Entre las localidades de Chipiona y Rota... ...encontramos esta extensión de arena... ...estas playas vírgenes que se llama Costa Ballena. Bienvenidos, queridos viajeros... ...bienvenidos a Tiempo de Viajar... ...en las costas gaditanas... ...en esta provincia tan maravillosa de Andalucía... ...donde venir a pasar unos días de vacaciones... ...es todo un placer... ...por todo lo que nos ofrece un lugar como este. Vamos a comenzar nuestro programa... ...aquí, viendo el mar Atlántico... ...en esta playa virgen... ...que se llama Costa Ballena... ...y ese nombre viene de una leyenda... ...dicen que hace muchos años... ...cuando los animales hablaban con el hombre... ...había una ballena que se la divisó aquí... ...en el mes de abril... ...con un gran surtidor... ...bien, esa ballena... ...había surtado los siete mares... ...y lo único que había querido hacer... ...era encontrar un lugar... ...donde las playas fueran doradas... ...donde el sol ofreciera unos atardeceres maravillosos... ...donde la gente fuera abierta por ese sol... ...y por todas las bondades del clima y de la zona... ...cuando encontró este lugar... ...aquí se quedó... ...y ella pensó que ya podía morir... ...porque toda su vida... ...fue buscando ese lugar maravilloso en el mundo... ...y lo encontró... ...desde entonces, esta zona se llama Costa Ballena. ¡Gracias! Entre Chipiona y Rota... ...justo en lo que es Costa Ballena... ...se encuentra el Hotel Elba Costa Ballena... ...de cuatro estrellas... ...un hotel situado a 100 metros de la playa... ...a un kilómetro del campo de golf... ...en una zona totalmente paradisiaca... ...en esta provincia de Cádiz... ...y una zona muy familiar... ...para poder venir con los niños... ...este Hotel Elba Costa Ballena... ...está muy preparado para las familias... ...para que vengan con los niños... ...y que todos puedan pasar unos días de vacaciones... ...muy, muy felices... ...es un lugar muy bien comunicado... ...y es un lugar para el ocio y el descanso... ...vacacional que estamos buscando siempre... ...esos días importantes al año que guardamos... ...para elegir un sitio único... ...pues ese sería este hotel... ...el Costa Ballena... ...bien, pues decirles que la cadena Elba... ...tiene sus hoteles en Fuerteventura... ...tiene otro en Motril, otro en Estepona... ...y este de aquí, de Costa Ballena en Cádiz... ...siendo dos de ellos de gran lujo... ...uno de ellos es el de Estepona... ...y otro es uno de los varios que tienen... ...en la isla de Fuerteventura... ...el hotel tiene unas habitaciones muy cómodas... ...todas con terraza... ...y tienen vistas al mar, al campo de golf... ...o a los jardines y piscina... ...eh... ...un hotel que no tiene alturas... ...que no es ningún monstruo... ...es un hotel hecho a lo ancho, moderno... ...con grandes espacios... ...para que todo el mundo pueda estar muy cómodo... ...tiene el restaurante... ...que ofrece los tres servicios en Buffet... ...un Buffet de alta calidad... ...luego tiene una zona preparada para los niños... ...para que puedan estar entretenidos... ...tener sus juegos y tener su animación... ...también tenemos una sala... ...donde hay juegos para un poco más mayores... ...y podemos pasar ahí un rato estupendo... ...las piscinas, son unas piscinas estupendas... ...con un solarium precioso... ...en una zona de verdad, queridos viajeros... ...que yo sí que les aconsejo... ...que tomen buena nota de este hotel... ...la relación calidad-precio... ...en perfecta sintonía... ...y de verdad que también que... ...la amabilidad de todo el equipo humano... ...de este hotel... ...hay que darle la enhorabuena... ...porque no se puede ser... ...más profesionales y más amables... ...que sepan queridos viajeros... ...que también cuentan con un spa... ...para poder estar un rato de relax... ...todas las personas que quieran acercarse hasta aquí... ...así que sus vacaciones aseguradas... ...si ustedes quieren, la zona de Cádiz... ...venir con los niños... ...estar en una zona única... ...tener unas playas vírgenes al lado preciosas... ...y desde luego un hotel con todas las prestaciones... ...que no hace falta que nos vayamos a ningún lado... ...pero que sepan... ...que estamos muy cerca de Cádiz... ...de Jerez, del puerto de Santa María... ...de Chipiona y lógicamente de Rota... ...a donde corresponde ya este hotel. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos en la Villa de Rota... ...que así es el calificativo que tiene este lugar... ...bueno, pues Rota es conjunto histórico-artístico... ...en Rota hay mucho que ver, mucho que hacer... ...su trazado de calles... ...sus calles estrechas de casas blancas... ...una vez más que encontramos en esta provincia de Cádiz... ...extensas playas y magníficas playas... ...que tiene y que les permite... ...no solamente el baño y el tomar el sol... ...sino también la práctica de deporte... ...sobre todo por el viento. Que sepan que estamos ya en el punto norte... ...de lo que es la Bahía de Cádiz... ...donde vamos a entrar ya... ...para empezar a conocer esos municipios... ...que no nos podemos perder. Bien, en Rota yo les aconsejo... ...dirigirse al Ayuntamiento... ...porque el Ayuntamiento está ubicado en un castillo... ...que ese castillo es del siglo XIII-XIV... ...lo manda a construir Guzmán el Bueno... ...y está hecho sobre un ribad musulmán del siglo XI... ...bien, es un castillo que ha sido residencial... ...colegio, hospital y prisión... ...a lo largo de los años ha ido pasando... ...de los duques de Arcos a los duques de Osuna... ...a familias nobles hasta 1969... ...que el castillo, quien lo tiene en ese momento en propiedad... ...lo dona a la ciudad de Rota. Es un castillo que recibió, por ejemplo... ...a los reyes católicos en un viaje... ...y ahí estuvieron hospedados. Historia ha pasado a lo largo de los siglos... ...y está magníficamente bien conservado... ...ahora ubica las dependencias municipales. Pasen por la calle, visiten las iglesias... ...sobre todo la iglesia de Nuestra Señora de la O... ...que es una belleza, sobre todo si la encuentran abiertas. Este lugar tiene un puerto deportivo... ...tiene, bueno, pues ya saben que aquí también está... ...la base naval de Rota. En definitiva, pasear por aquí es toda una delicia... ...ya comenzábamos a ver este municipio en Costa Ballena... ...pues ya estamos en lo que es La Villa. Queridos viajeros, no se lo pierdan... ...Rota también puede ser su destino turístico. ¡Suscríbete al canal! Les voy a recomendar hoy el restaurante en el puerto de Santa María. Este restaurante para mí es el ideal. Yo se le recomiendo sin lugar a duda... ...porque ustedes van a comer maravillosamente bien. Les estoy hablando del restaurante Los Portales. Este restaurante se encuentra en la Ribera del Marisco. Así que fácil de encontrar aquí en el puerto... ...y van a comer ustedes carnes, pero sobre todo pescados y mariscos... ...de alta calidad y a un buen precio. Eso es importante. La forma que tienen de cocinar... ...hacen las delicias de cualquier persona... ...que se acerca al restaurante Los Portales. La relación calidad-precio es buena. No hay atracos, que eso es importante. El bolsillo, bien. Tampoco estamos hablando de un menú del día. Entonces vamos a tener claro que venimos a comer a la carta... ...y a dejarnos querer. Pero van a comer las mejores exquisiteces que ustedes puedan imaginar. Por supuesto, el marisco, el abanico es muy amplio. El langostino, la langosta, el bogavante... ...bueno, todo el marisco que se puedan imaginar. En cuestión de pescados, pues corvina, besugo... ...el atún, el atún rojo... ...también de todas las formas posibles. Entrantes que tienen numerosos. Pueden probar una ensaladilla de gambas... ...el hacer excelente. Pueden probar un atún en aceite. Al mismo tiempo también hay pulpo... ...en aceite que está muy agradable. Un revuelto. Tortillillas, por ejemplo, si ustedes quieren. En definitiva, una maravilla. Y para los amantes del arroz, pues diferentes arroces. Con langosta, con carabineros, arroz marinero... ...como ustedes quieran. En cuestión de carnes, también lo mejor. Lo mejor lo van a encontrar aquí, en este restaurante... ...los portales del puerto de Santa María. El local es una preciosidad. Y aquí Paco y su equipo les van a atender... ...como ustedes merecen. Viajeros, tomen buena nota de este lugar... ...y cuando estén en el puerto de Santa María... ...la visita aquí es obligada. Queridos viajeros, estamos ya en el puerto de Santa María. Ya estamos inmersos en esa Bahía de Cádiz. Ciudad importante, ciudad elegante. Ciudad con una luz y una temperatura... ...durante todo el año maravillosa. Se conoce internacionalmente a esta ciudad... ...por ser la cuna de Rafael Alberti... ...importante escritor de la generación del 27. Pero también aquí nació Don Pedro Muñoz Seca... ...y ese nombre lleva el gran teatro que tiene esta ciudad. Pasear por ella es toda una delicia... ...este conjunto histórico-artístico. Tal y como vemos ahora el trazado de estas calles... ...es más o menos del siglo XX... ...época de gran esplendor... ...cuando las bodegas se instalan aquí en esta ciudad... ...y empiezan a hacer sus negocios. En el casco antiguo no se pueden ustedes perder este castillo. El castillo que tengo detrás de mí... ...que fue la antigua mezquita... ...que es de propiedad privada... ...y que es de los siglos X al XIV. Y como ven se encuentra en el centro de la ciudad. Lo pueden ver ustedes por fuera... ...el perfecto estado de conservación que tiene. Pero aparte de este castillo... ...también no podemos olvidarnos... ...que la gran iglesia de estilo gótico... ...la iglesia prioral... ...es otra joya que no pueden perderse. Calles paralelas y calles perpendiculares... ...ese es el laberinto... ...que vamos a encontrar en el casco antiguo... ...pero tiene algo más... ...tiene playas maravillosas... ...playas de arena dorada, de aguas limpias... ...para poder ofrecerles a ustedes... ...unas vacaciones inolvidables. También uno de los puertos más importantes de Europa... ...la Marina, el Puerto Sherry... ...pues ahí también pueden ir a dar un paseo... ...aparte de que pueden realizar actividades náuticas... ...que a lo mejor pues a los niños o a los más jóvenes... ...les puede apetecer... ...ese sería el lugar. No se olviden de la buena gastronomía... ...que tienen en esta ciudad... ...así que el lugar indicado... ...sería la calle de la Ribera del Marisco... ...paralela al río Guadalete... ...ya que el Puerto de Santa María... ...es el lugar donde desemboca ese río... ...queridos viajeros, importantísima ciudad... ...el Puerto de Santa María... ...y donde yo les dejo ahora con estas imágenes... ...y otro lugar, desde luego para elegir... ...si vienen a Cádiz, no perderse. ¡Gracias! 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 Música Estamos ya en la ciudad de Cádiz... ...tenemos que conocer esta joya... ...la Tacita de Plata, una ciudad encantadora... ...una ciudad que en cada rincón sorprende al viajero... ...la ciudad más antigua de Occidente... ...aquí estuvieron todas las culturas... ...y cada una de ellas dejó su impronta... ...Puerto de partida para el segundo viaje de Colón... ...en las Américas, cogió un auge importante... ...cuando Sevilla dejó de ser ese puerto importante... ...de tráfico de mercancías con América... ...empezó a ser Cádiz, eso la ayudó... ...a ser como es y a estar como está. Plazas y calles, calles y plazas... ...Alamedas y el mar... ...siempre viendo el mar en esta bellísima ciudad. Nosotros nos damos un paseo para ver los baluartes... ...para conocer esas defensas naturales que tiene la ciudad... ...ya que al ser puerto importante... ...los piratas ya tenían atracción por ella... ...pero desde el mar era imposible franquearla... ...así que ahí tenemos castillos, baluartes y murallas... ...el resto de la ciudad se amuralló por la parte de tierra... ...para que la gente pudiera vivir dentro de muralla... ...de una forma tranquila. Ahora, vemos la Alameda de Apodaca... ...que es una belleza también, una maravilla... ...nos vamos a la calle Zorrilla... ...que es una de las más típicas para tomar tapas... ...aquí en Cádiz... ...no podemos olvidarnos de la Plaza de San Antonio... ...o de la Plaza Mayor... ...de la calle Ancha... ...una de las más bonitas y comerciales... ...que tiene la ciudad de Cádiz... ...por supuesto de su catedral... ...que se ve desde muchos puntos de vista... ...esa cúpula de azulejo en color oro... ...que combina perfectamente con el estilo colonial de la ciudad... ...es del siglo XVIII y es un verdadero tesoro... ...la vamos viendo desde todos los sitios... ...y acercarnos a la puerta, a la fachada... ...es otra belleza... ...tenemos que ir a la Plaza de España... ...tengan en cuenta que aquí se firma la Pepa... ...aquella constitución de 1812... ...y que ese nombre lo lleva porque es firmada un 19 de marzo... ...importante que fue esa constitución... ...y gran monumento que tiene en la Plaza de España... ...una alegoría a ese momento único... ...pues como les digo queridos viajeros... ...cada rincón que encuentren ustedes en Cádiz... ...va a ser una sorpresa... ...va a ser una joya... ...fíjense bien en las casas... ...fíjense en cerámicas, en rejerías... ...en cómo están estructuradas las calles... ...en las que van dando al mar... ...estrechas y bonitas... ...queridos viajeros a mí me encanta la Tacita de Plata... ...me encanta Cádiz... ...y me parece un sitio para pasar mis vacaciones... ...sin lugar a dudas. ...y me parece un sitio para pasar mis vacaciones... Gracias por ver el video. 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 Situado este hotel, poco menos de 5 minutos a la playa caminando, yo creo que es el hotel perfecto para nuestras vacaciones en la ciudad de Cádiz. Nos permite ver, pasear, conocer una ciudad como esta, la más antigua de Occidente y al mismo tiempo nos permite muy cómodamente sin mover el coche irnos a la playa. Es el hotel ideal por modernidad porque estamos en Barcelona, por la facilidad que tenemos para todo, por lo diligentes que son en todo y porque el equipo de este hotel va a hacer que sus vacaciones en Cádiz sean perfectas. Así que viajeros, aprovechamos, vemos, conocemos este hotel y no perdemos detalle de él. ... Pues la gastronomía que tenemos aquí es la típica gaditana. Se puede comer desde tortillitas de camarones, cazón en adobo, menos del día, platos más contundentes. Tenemos muchas variedades de tapitas, desde fritura, montaditos, bastante variedad. Nuestro plato estrella tenemos dos, uno, un solomillo de cerdo al Pedro Jiménez con risotto de boletu, que está muy bueno, y el postre estrella de la casa, el brownie de chocolate belga. Sobre todo para el público de Cádiz, eso es lo que pretendemos, que se vea el hotel que no es un hotel que no podemos entrar a comer. La gente parece que le da miedo entrar a los hoteles a comer, entonces estamos intentando que eso no sea cierto, que sea como un restaurante que podamos tener en cualquier sitio de la ciudad. Estupendas son las playas de la ciudad de Cádiz, podemos ver la playa de la Caleta, playa urbana, una playa muy querida por los gaditanos, que se acercan mucho a ella, playa sin peligros, flanqueada por dos castillos, y que es muy cómoda, muy agradable. O esta otra, la playa de la Victoria, donde estamos ahora, mucho más larga, pero ahora tenemos en este momento la marea alta, por lo tanto la anchura de la playa es mucho menor. Cuando está baja es impresionante, es una maravilla. Bien, son playas de aguas limpísimas, de arena dorada y fina, con todos los servicios para todos los bañistas que se acercan a disfrutar de ella, y donde podemos ver, no sé si la envidia es sana o no, pero con cierta envidia, lo bien que lo están pasando ya en la playa en este momento. Tantas y tantas personas como están ya en Cádiz, gaditanos y forasteros de fuera, viajeros, que ya están aquí para disfrutar de estos primeros días del verano, del intenso verano que se acerca. Bueno, pues disfrutar de estas playas, buscar más playas, porque son enormemente largas, dependiendo en ciertos tramos, como es habitual, tienen distintos nombres, pero desde luego, lo que sí que podemos ver es que son magníficas. Esta que vemos, concretamente, a mar abierto. Bueno, pues ahora nos encontramos en San Fernando, el corazón de la Bahía de Cádiz. Es una localidad mundialmente conocida, porque de aquí es Camarón de la isla Saravaraz, o la niña Pastori. Tengo detrás de mí la venta de Vargas, la venta de Vargas que tiene una tradición de flamenco de muchos siglos, que aquí paraba la gente cuando iba a la ciudad de Cádiz, que no había otro camino. Esto era la Nacional 4. Y aquí, pues siempre había flamenco, acompañando sobre todo las cenas. Desde aquí triunfaban muchos de los cantaores que se acercaban y que luego iban a los tablaos de Madrid y de Sevilla. Y así lo hizo también Camarón de la isla. Con 15, 16 años empezó a venir y a frecuentar esta venta de Vargas y aquí empezó. No solamente quería venir a la de Boscan Sucante, sino que también quería aprender. Bien, pues este lugar es santuario para los amantes del flamenco y de Camarón de la isla. Bien, San Fernando es una localidad preciosa, con unas plazas muy bonitas, unas calles, algunas muy estrechas, pero unas rejas cuidadísimas, una localidad en color blanco. Iglesia que también hemos podido pasar por delante de ella. Bueno, pues un lugar, sin lugar a dudar, que hace las maravillas de todo el que se acerca aquí. Se encuentra dentro del parque natural de la Bahía de Cali. Y ahí vamos a ver una de sus playas, la playa de Camposoto. Una playa excepcional también, de muchos kilómetros de arena. Una playa virgen, pero que cuenta con todos los servicios en el periodo de Estibán. Así que vamos a ir a verlo. Que sepan también que, lógicamente, como ciudad militar, ciudad de la marina, aquí también pueden ver ustedes el Museo Naval o intentar ver el Panteón de los Marinos Ilustres. Eso también lo podemos hacer en San Fernando. En definitiva, una localidad cerquísima de la ciudad de Cádiz, preciosa, con muchos bares para tapear, tomar algo. Flamenquito que va a ir sonando muy a menudo por aquí. Playa maravillosa y ciudad con todos los servicios. Así es San Fernando. Si tú soy yo fuera, casi tú ni estás verde, toda la noche estaría, muere, que muere, muere, que muere. Toda la noche estaría, muere, que muere, muere, que muere, muere, que muere. Luz del alma, mi adivina, que a mí me alumbra mi corazón. Mi cuerpo alegre camina, porque de ti se va la ilusión. Como el agua, como el agua, como el agua. ¡Ay, como el agua! 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 Bueno, pues ya estamos en Chiclana de la Frontera, lugar turístico por excelencia en la provincia de Cádiz. Hemos venido a este lugar, que estamos en alto, para que ustedes puedan divisar lo que es la gran playa de La Barrosa. La playa que estamos en el límite del territorio municipal, porque nos lo marca esta torre vigía del siglo XVI, que es un bien de interés cultural que se llama la Torre del Puerco. Es una torre defensiva, era militar, comunicaba con otras torres del litoral para avisar de los peligros cuando alguien se acercaba con intención de atacar las poblaciones. Bien, pues desde esta Torre del Puerco, detrás de mí, tienen ustedes toda la maravillosa playa de La Barrosa. Esta playa tiene una parte que es donde nos encontramos, que es muy virgen, natural, con dunas, podemos verlo perfectamente. Y hay otra parte de la playa donde tenemos un paseo marítimo, chiringuitos, restaurantes, tenemos de todo. Es un poco más urbano. Que sepan que esta zona es la más turística, como les digo, no solo de Cádiz, desde luego de Chiclana, de la frontera. Aquí se empezaron a construir hoteles de cuatro y cinco estrellas magníficamente mimetizados dentro del ambiente. No encontrarán ningún edificio grande, alto, de hormigón, de muchos pisos. Son hoteles máximo de tres alturas y son muy grandes porque son muy largos, pero desde luego altos en absoluto. Aquí van a tener turismo de naturaleza, van a poder ver unos pinares excepcionales que tienen. También podemos ver marisma de lo que es el parque natural de la Bahía de Cádiz. Vamos a tener campos de golf, podemos tener todo tipo de deportes en el mar y podemos disfrutar muchísimo. Bien, una vez finalizada la playa de la Barrosa, Chiclana estaría detrás de mí, lo que es la población. Bien, pues allí vamos a encontrar también la playa de Santipetri, una playa de dos kilómetros, también de arenas finas, doradas, preciosas, un mar maravilloso, limpio, como en ningún otro lugar vamos a encontrar. Bien, esa playa de Santipetri está justo enfrente de lo que es el Islote de Santipetri. Primer lugar poblado de Chiclana, donde estuvo un importante templo dedicado a Hércules, un templo que fue visitado por Aníbal y por Julio César, donde los primeros pescadores de Almadraba se asentaron en ese lugar. Según han ido evolucionando los años, también fue evolucionando esa imagen de este castillo de Santipetri, llegando a la época de los Borbones para ser una defensa militar una vez más. Ese islote ha tenido mucha importancia a lo largo de la historia. Desde luego, fíjense, fenicios, musulmanes, cristianos, romanos, ahí han pasado toda clase de culturas y civilizaciones. La población, pues la población también tiene su encanto y su interés, un pueblecito blanco, con numerosas iglesias para que ustedes puedan ver, atravesada por un río, bien, y que ahora están celebrando sus fiestas patronales, así que son días de feria en Chiclana. Queridos viajeros, este lugar es ideal para unas vacaciones de calidad, para que disfruten de una playa única, para que disfruten de unos hoteles resor de lo mejor de España, para que ustedes lo pasen estupendamente bien, para que estén en contacto con la naturaleza, que es muy importante, y sobre todo ese descanso tan necesario que necesitamos en esas vacaciones anuales. Nunca cierra Santipetri, nunca cierra Lavarrosa. Chiclana siempre está abierto, 365 días al año. Un sol maravilloso y un azul en el mar, que les parece, no hay más que verlo, único. Un sol maravilloso y un sol maravilloso y un sol maravilloso. Queridos viajeros, les voy a enseñar el hotel que hemos elegido para recomendarles a ustedes, en la localidad de Chiclana de la Frontera. Chiclana, yo les quiero traer a la playa y vamos a hablar de los hoteles Barrosa. Estamos hablándoles de cuatro hoteles que tiene este complejo en esta localidad y en este lugar. Yo les voy a enseñar el Barrosa Palace, es un hotel de cinco estrellas en primera línea de mar. Más de 180 habitaciones preparadas para que todos ustedes puedan descansar y puedan pasar unos días fenomenales, de esos inolvidables. Acceso directo a la playa, a la gran playa de la Barrosa. Las habitaciones impresionantes, comodísimas, todas exteriores, con su gran terraza, para que ustedes puedan disfrutar de ese mar y de esas vistas únicas y estupendas. Todo lo que puedan necesitar lo tienen en este hotel. Grandes jardines y entre ellos encontrarán la gran piscina, el solarium, fenomenal. Siempre viendo el mar, un buen spa, para que ustedes puedan disfrutar también del relax. Piscina con sus chorros, tenemos cabinas para esa salud y belleza y para poder estar estupendos. Peluquería también, no hace falta que busquemos en otro lugar y otro lado. Para épocas invernales tenemos una piscina cubierta, si quieren tener ese contacto con el agua también. Bueno, pues este hotel tiene dos restaurantes, uno de ellos va en servicio buffet y el otro es a la carta. Tiene salones preparados para que ustedes puedan celebrar cualquier tipo de evento o tener cualquier tipo de presentación o acción de trabajo. Tiene un gimnasio, hay que ponerse en forma y desde luego aquí no hay duda que lo van a lograr. Tiene sus tiendas también. Los otros tres hoteles que hay en este complejo son de tres estrellas, uno es para mayores de 18 años, otro es un todo incluido y el otro sería un hotel en media pensión. Sepan también que tienen dos hoteles en la localidad de Conil, aquí al lado, y otro en Jerez de la Frontera. Bien, esta cadena es de verdad importante, de alta calidad, la comida excelente, las críticas fenomenales. Los clientes repiten año tras año para poder disfrutar de este lugar, de este sol, de esta naturaleza que ofrece esta parte de Chiclana de la Frontera. Así que, queridos viajeros, yo se lo aconsejo, claro que sí, que ustedes disfruten, por ejemplo, que elijan, se den ese capricho de un cinco estrellas, este Barrosa Palace en primera línea de playa. ¡Gracias! Estamos en Medina Sidonia, una población importante, una de las más importantes de Cádiz en cuanto a historia y monumentos. Aquí nos hemos querido acercar a este conjunto histórico-artístico y que además tiene el premio al embellecimiento de los pueblos de Andalucía. Es una preciosidad, sus calles, sus casas, las rejas, tanto de ventanas como de balconadas. Un pueblo blanco, precioso, que la parte más antigua, más histórica, la tiene en la parte alta de la localidad. Allí es donde se encuentra la iglesia de Santa María Coronada, un templo gótico y gótico renacentista, que ya en la portada encontramos esa imagen de Santa María Coronada y la imagen de San Pedro y San Pablo. Detrás tenemos lo que resta del castillo que tuvo importante para la defensa de esta población y restos aún de murallas con alguna puerta que queda de ese recinto que fue el principio de Medina Sidonia, siempre en la parte más alta de la población. Estamos ahora en la plaza del ayuntamiento. Aquí tenemos un ayuntamiento del siglo XVII, de estilo barroco en su portada, con una arquería, como ustedes pueden ver, y el primer piso de estilo neoclásico, con un balcón corrido todo lo que es la fachada. La parte más alta tiene el escudo de Medina Sidonia, realizado en piedra. Bien, tampoco podemos olvidarnos de las caballerizas del duque, que hoy día han sido restauradas y lo utilizan para actos culturales, pero importantes también. En el siglo XV es cuando esta población se une a las posesiones de la casa de Medina Sidonia. En definitiva, un paseo por aquí es importante, como les digo, es un lugar que envuelve, que es muy bonito. De nuevo, tenemos que hablarles de numerosos bares, restaurantes, tapear para poder tomar algo, lugares muy bonitos, y desde la parte alta, Medina Sidonia, es todo un mirador, incluso hasta el mar. La ciudad de Medina Sidonia Ahora, queridos viajeros, estamos en uno de los núcleos de población más importantes, turísticamente hablando, de esta provincia de Cádiz. Estamos en Conil de la Frontera, con eso yo creo que les digo ya todo. Lugar de gran ambiente veraniego, conjunto histórico-artístico, por la conformación de esas calles de estilo medieval, estrechas, empinadas, pero separadas del mar por su paseo marítimo. Eso sí que ha logrado Conil, no tener edificaciones a pie de playa. Es un escenario perfecto para hacer una buena foto, el ponernos al pie de la playa y mirar hacia la población. Es una belleza de población blanca, llena de restaurantes, de chiringuitos, de hotelitos, de lugares para comer, para ir de tapas, bueno, es espectacular. Pero también tiene su importancia histórica y su importancia artística. Tiene diferentes iglesias, tiene casas bellísimas. Y tiene, por supuesto, el monumento quizá más importante, sería la Torre de Guzmán. La Torre de Guzmán del año 1300. Ahí se empieza a construir. A partir de ahí empiezan a repoblar esta localidad y empiezan a hacer murallas y castillos para proteger a la población. Lo primero que se hace desde la Casa Ducal es poner las almadrabas en el mar para la pesca del atún. Es una forma artesanal de pesca, este arte, que se sigue todavía practicando. Es el laberinto de redes donde el atún entra y ya no puede salir, la forma de pescarlo. Así que el atún es el plato estrella aquí en Conil. Los morritos de atún, que a mucha gente le gusta, el cazón en adobo, el choco, los calamares, todo lo que sea producto del mar. Bien, a la altura de la población vamos a encontrar este estupendo paseo marítimo y unas playas enormes. La parte más alta está protegida para que vaya creciendo la vegetación y la playa de la arena, pues arenas doradas, finas, mar abierto, todos los servicios. Y decirles que Conil de la Frontera es un destino turístico ideal para venir con la familia, con los niños. Es de esos lugares tranquilísimos, donde dentro de tener mucho ambiente y poder divertirse todo el mundo, la localidad les ofrece un auténtico paraíso vacacional. Conil de la Frontera nos vamos ahora a ver la parte más abrupta, las zonas de las calas, en dirección a Chiclana de la Frontera. ¡Suscríbete al canal! Mucho viento tenemos hoy en esta zona de Conil de la Frontera, que es mi preferida. Es la zona de las calas del Cabo Roche. Cambia el paisaje completamente, se vuelve abrupto, la naturaleza está aquí en todo su esplendor, pinos, vegetación estupenda y, sobre todo, esas calas que van conformando el litoral. Una zona importantísima para todos los amigos de la geología, para que puedan estudiar los fósiles, en las distintas características de la tierra. En definitiva, un lugar excepcional. Los que no somos amantes de la geología, es para pasear, para estar viendo, para estar disfrutando, para hacer fotografías maravillosas, siempre con vistas al mar. Una zona que también les permite la práctica de deportes acuáticos, no solamente aquí, sino también en la zona urbana de Conil. Queridos viajeros, hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Como siempre, agradecerles su compañía y ya saben que la próxima semana, a la misma hora, les espero. Muchísimas gracias a todos cuantos nos han ayudado y participan en este programa para que estas imágenes lleguen hasta su casa. Nos vemos. Pues, queridos viajeros, que tengan felices viajes. ¡Gracias! ¡Gracias!